Gracias. 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 Siapa tuh lo? Bukan. Bukan. Sudah masuk lagi ya, aspek. Jadi? Depan-depan dulu. Depan dulu. Oh, oh. Sudah. Ya, tenter sini. Tenter dulu. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Apel-apel-apel. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Repel. Gracias. 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 y yo y 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